A veces nos da ese miedo a subir de peso y sobre todo también que nos llegue a afectar a nuestra salud. Entonces, con estas recomendaciones podemos llegar a disfrutar, sin embargo, pues también medirnos un poquito y encontrar el equilibrio debido. El consumo de agua sabemos que es vital y es súper importante. La recomendación básica, pues es de dos litros. Cuando estamos en tiempo de frío, pues solemos también disminuir el mismo consumo, ya que no se nos antoja de la misma manera que en tiempo de calor. Pero es bien importante porque el agua también nos ayuda a mejorar lo que es un poquito el proceso digestivo. Nos ayuda también a mitigar un poquito esa ansiedad y a sentirnos más saciados para no comer de más. A veces llegamos a confundir el tener hambre con el tener sed. En segundo lugar, pues tenemos los tés. Hay diferentes tipos de tés, pero hay tés que también nos ayudan a controlar un poquito la ansiedad y pues también nos ayudan en el proceso digestivo. Como tercer punto, tenemos los postres saludables, que pues son los que les comenté que les vamos a estar compartiendo en nuestra página. Súper importante es no saltarnos comidas. Eso es un mal hábito. ¿Por qué? Porque esto sí genera un poquito más de ansiedad. Entonces, de ahí se puede derivar el famoso, pues, atracón. Si vamos a ir a una reunión familiar y no queremos, pues, excedernos tanto en la comida, pues, bueno, a lo mejor podemos comer en nuestra casa algo ligerito, algo pequeño, previo, para que cuando lleguemos ahí, pues, solamente degustemos lo que, pues, en verdad disfrutemos y nos guste, ¿no? Que podemos empezar con los alimentos que son un poquito más saludables, para que cuando lleguemos al punto de empezar a comer los que no son tan saludables, pues, no comamos en cantidades tan grandes estos alimentos. Gracias.